Lo dicho, venga, vamos a empezar en 3, 2, 1... Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a despedir... Ya escucháis la música de fondo. Vamos a despedir a Moisés Caicedo del Brighton, un equipo que por siempre estará en el corazón de todos los ecuatorianos por ser el famoso Equabrighton, no solo por Moisés Caicedo, sino también por Pervis Estupiñán, que sigue ahí, y también por Jeremy Sarmiento, que no jugó tanto, pero esperemos que en un futuro también pueda triunfar en el Brighton o donde sea, pero el que también le abrió las puertas. Vamos a despedir, vamos a ver cómo lo hizo en su época, en su etapa por el Brighton y también cómo lo ha despedido el equipo en un vídeo muy, pero que muy bonito y que quiero ver con vosotros. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Pero primero de todo, suscríbete al canal y activa notificaciones para ser más feliz que la música que suena de fondo, que es para deprimirse. Sígueme en todas las redes sociales, obviamente, si quieres ganar una camiseta de Moisés Caicedo o una camiseta de fútbol en general, sígueme en mi Instagram. Y aquí estoy sorteando una camiseta. O sea, pero, o sea, increíble. Estoy sorteando una camiseta de fútbol en mi Instagram, que tenéis el link en la descripción. Aquí podéis ver, este es el post. Y podéis también pillaros la de Messi, de Inter de Miami, que es la que me compré yo, Inter Miami. Así que ya sabéis, sígueme en Instagram, el link en la descripción. Haceros miembros del canal. Gracias a JSK, Luis Felipe, Luis Garzón y Princes por ser miembros del canal. Y si quieres comprar camisetas, en futbolufo.com con el código FXM. Vamos a ver cómo fue la despedida, cómo ha sido la despedida de Moisés Caicedo por parte de su antiguo club, ya, su ex-club, el Brighton, las gaviotas. Brighton and Hop Albion. Aquí hemos visto el post, ¿no?, que ha hecho. Good luck to Moisés Caicedo. Buena suerte, Moisés Caicedo, que ya se ha movido, que ha completado su transferencia, su movimiento, su, pues, se ha ido al Chelsea, su fichaje por el Chelsea. Ya vimos que todos los directivos en el comunicado oficial, buenas palabras hacia él. Gracias por habernos ayudado a conseguir, pues, dos clasificaciones históricas, incluso ir a Europa League. Pero Moisés Caicedo demostró que quería salir y lo han dejado salir por una gran cantidad, gran cantidad histórica. El traspaso más caro de la historia de la Premier League, el ecuatorano más caro de momento de la historia, el traspaso más caro de este mercado de verano 2023. Así que, historia del fútbol. Vamos a ver el vídeo. Vamos a hacerlo sin audio, por si acaso hay copyright. Caicedo, Caicedo. Vamos aquí como celebra. Vemos, bueno, básicamente, mira cómo recupera balones. Mirad cómo recupera balones. Es que es una brutalidad. Es una brutalidad cómo Moisés Caicedo se echa al suelo, lo decía antes en el directo, y es un ninja, un ladrón de guante blanco. Es que el jugador, el jugador, lo supera, en algún momento lo puede superar, porque ya es difícil, pero si lo supera, y se piensa que ya ha superado a Moisés Caicedo. Ya va todo feliz, todo feliz ahí, mirando, se la voy a pasar a este, o a este, o quizás chuto, o quizás me regateo a Lewis Dang, pero cuando está pensando eso, y vuelve a mirar abajo, el balón ya no está. Ya no está, porque ha llegado un señor, desnudo, llamado Moisex Caicedo, que mirad cómo se lanza, para recuperar el balón. Y aquí tenemos el gol que marcó contra el Manchester United, y este, este, este baile. O sea, qué clase de baile es este. Si hacéis una donación al canal, sale este gif. Uf, aquí que entrada. Mira, mira, mira cómo se lanza. Y es que siempre limpio. O sea, con mucha dureza, pero limpio a la vez. Siempre recuperando el balón. Una asistencia aquí, mítica, a mi toma. Mirad aquí. Es que dan ganas de llorar. Cuando he visto ese vídeo, dan ganas de llorar. Con Julio Enciso, ese Latino Brighton, con McAllister, con Stupiñan, ya que pasará la historia. Otra asistencia de Moisés. ¡Uy! Y además ese talento que tiene escondido, que muchas veces lo demuestra. Pum, quitárselo a atrasar. Mira cómo bailaba ahí cuando se clasificaron. Otra recuperación en un partido de esos históricos. ¡Uf! Es que esa recuperación a Adama Traoré. Mirad, mirad, mirad. A ver, voy a pararla. Mirad cómo, ¿ves? Aquí es lo que os decía. Mirad cómo Adama está pensando qué hacer. Y de repente, llega un chico llamado Moi, por detrás, y adiós. Y se carga a la bestia de Adama Traoré, que mirad, la bestia de Adama Traoré, que es un armario, pero no un armario de Ikea, de esos que montas. No. Ese tipo de armarios que te viene montados y que pesa 50.000 kilos. Pues, eso Moisés Caicedo se la suda y recupera el balón. ¡Uf! Cómo, cómo, mirad cómo han puesto aquí. Esto no me había fijado. Mirad aquí, cómo Martinelli le da un golpe bastante considerable a mi toma. Mirad. Y mirad cómo después Moisés Caicedo se toma la revancha. Y cómo le da la mano a mi toma, ¿eh? No sé si fue tal cual, pero hay que decir que, en plan, como compañerismo. Compañerismo de Moisés. Aquí vemos el gol que marcó la temporada pasada, solo al iniciar la temporada pasada. Muy buen gol. Cómo celebra, cómo aplaude a la afición. Moisés Caicedo, simplemente. Es lo que ha subido aquí el club. Muchas gracias por grandes memorias, grandes recuerdos, Moisés. Así se ha despedido el Brighton de Moisés Caicedo con ese vídeo de un minutito. Un vídeo muy bonito y con unas bonitas palabras. Ahora vamos a repasar un poquito más cómo ha sido el paso de Moisés Caicedo por el Brighton. Ya vemos que ha subido el valor a 75 millones de euros. Ya lo repasamos en antiguos vídeos. Como veis, ya sale como jugador del Chelsea y repasamos un poquito su trayectoria. Vemos a la parte de aquí de abajo cómo con el Brighton es el equipo con el que ha jugado más minutos. Minutos y partidos. 53 partidos. Le sigue Independiente el Valle con 31 partidos donde ahí veis cómo marcaba más goles, 6 goles y 2 asistencias en casi la mitad de partidos. Pero hay que decir que el rol en el Brighton siempre ha sido más defensivo. Veremos si en el Chelsea en algún momento puede tener algún rol más ofensivo si se llega a fichar también a Romeo Labia y quizás pues Moisés Caicedo en algún momento está más libre y puede subir. Ya lo veremos. Pero bueno, 53 partidos son las estadísticas, 2 goles y 3 asistencias. Pero aquí las asistencias, o sea, las estadísticas que se ven, las de goles, asistencias, aquí en este sentido no son importantes para Moisés Caicedo. Moisés Caicedo las estadísticas importantes son las defensivas. Jugador de los jugadores que, no sé si el que más o si no, de los que más entradas había hecho, o sea, recuperaciones, tackles por partido, o sea, las entradas, las estadísticas importantes defensivas de Moisés Caicedo que las lideraba todas, pues, ahí las tenemos, o sea, sinceramente, a un medio centro top, top 5 de pivotes, ya lo vimos, sobre todo por valor de mercado, pero yo creo que también en el mundo, donde está Rodri, donde está, pues, Casemiro, donde está también Moisés Caicedo, donde está Enzo Fernández, también ahora actual compañero suyo, pero yo creo que es más ofensivo y donde, no sé, ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza que me pueda salir ahí, pero bueno, un gran paso por el Brighton que, cuando lo fichó de Independiente del Valle, primero lo cedió al equipo Berchot, un equipo belga donde solo duró 5 meses. En el mercado de invierno lo repescaron, más o menos así es como fue la historia, lo repescaron y empezó a jugar al cabo de un mes y medio o así, precisamente debutó contra el Arsenal, un equipo que sonó para ficharle sobre todo en invierno, en verano al final ha ido por The Clan Rise y se ha olvidado de Moisés Caicedo y eso que se pierden, pero, lo dicho, ahí debutó y desde que debutó Moisés Caicedo ya nunca perdió el sitio en el once titular de ese Brighton, primero de Graham Potter, después de de Servi, de Servi, así que veremos, aquí ha aparecido mi novia de fondo, que ya me pide que vaya a comer, así que voy a acabar el vídeo, lo dicho, gran pivote, gran ascenso meteórico de Moisés Caicedo desde que llegó, que parecía que en el Berchot estaba ahí, pues bueno, lo hemos cedido ahí, no va a tener mucha importancia, pero fue debutar, Graham Potter se dio cuenta que Moisés Caicedo tenía que jugar sí o sí, de Servi se dio cuenta, lo intentaron retener de todas formas en el Brighton, era o nos pagáis una millonada o no sale, porque nosotros lo queremos, queremos tener ese medio centro top, pero sabía que Moisés Caicedo quería irse como es normal, porque quería llegar a un club donde le permitiese hacer historia como a Antonio Valencia y por eso quiere llevar el dorsal 25 y bueno, vimos el valor de mercado como ha ido subiendo de Moisés Caicedo, a ver, valor de mercado, aquí lo tenemos, vamos a verlo un momentito que carga, que el internet aquí en Islandia no va del todo rápido y vemos como la ascensión ha sido meteórica que os decía antes, como ha pasado de hace 3 años de 5 millones que valía la independiente del Valle, pues aquí es cuando lo ficha el Brighton, ves como primero con el Virgen no sube, pero ya empieza a subir de 6, pasa a 25, de 25 pasa a 38 este invierno, ya este marzo a 55 y en la revalorización que hicieron hace dos meses 75 millones de dólares, de euros, perdón, y cuando seguramente cuando empiece a jugar en el Chelsea y empiece a demostrar lo que es, su valor va a subir a 100, estoy más que seguro, así que señores, esta ha sido la despedida al Equabrighton porque si se queda Stupiñana ahí solo, simplemente recordar por donde pasó Moisés Caicedo los inicios independiente del Valle, Berkshot, Brighton y la novela y la historia de Moisés Caicedo sigue en el Chelsea, veremos como sigue, lo seguiremos aquí en el canal, siempre tendremos en el corazón al Brighton, siempre tendré esta camiseta con el 25 de Moisés Caicedo, una camiseta muy bonita del Brighton y yo creo que sin ningún rencor que le hayan dificultado un poquito salir pero yo cero rencor yo siempre lo dije son parte de las negociaciones y creo que el Brighton está haciendo lo que tiene que hacer así que señores si os ha gustado el vídeo la despedida aplaudir al Brighton por haberle fichado por haberle dado la oportunidad creo que también eso es ser valiente y lo ha hecho el Brighton no solo con Caicedo sino con otros jugadores así que ojalá siga así el Brighton ojalá el Brighton siga triunfando ojalá siga fichando a más ecuatorianos y siempre lo podamos tener ahí presente y nada más gracias al Brighton esa sería su despedida si la han despedido esos han sido sus números y también ha sido mi opinión que espero que el Brighton siga muchos años como lo ha hecho los últimos suscribiros al canal comprar camisetas en futbolufo.com con el código FQSM seguidme en todas las redes sociales y nos vemos en el siguiente gracias muy adiós Felas y señores ahora sí aquí Y...